El episodio 6 de Kemono Friends 2 En este video incluso mencionare una que otra teoría que tengo sobre algunos sucesos ocurridos en este episodio Sin mas que decir, comencemos Advertencia Este video puede contener spoilers, así que si no estas al dia con las dos temporadas de Kemono Friends Te sugiero que no sigas viendo el video, si continúas sera bajo tu propio riesgo Han sido advertidos El episodio comienza donde termino el anterior, mostrando que al igual que Kiruru Caban también tiene la parte trasera de su cabello enrollado en una pequeña coleta Se ve como Sarval reconoció en cierto modo a Caban Esa cara claramente dice, siento que la conozco pero no se de donde O, su cara me suena o se me hace familiar pero no recuerdo bien A Sarval le tomo casi 30 segundos salir del pequeño trance entre comillas en el que entro tras ver a Caban Ya que esa expresión la tiene desde el minuto 1 con 21 segundos Y llego con Kiruru y Caracal en el minuto 1 con 52 segundos Descontando claro, uno que otro segundo que debio tardar en llegar con los anteriormente mencionados Estoy seguro que muchos, incluyéndome, sintieron nostalgia al ver el bus de la primera temporada Y más ahora que Caban es quien lo conduce En esta imagen se puede apreciar que el color verde claro en el cabello de Caban Es muy parecido, por no decir idéntico, al verde claro del cabello de Kiruru Por lo que se menciona en esta escena, nos da a entender que Caban sabe la mecánica suficiente Como para hacerle mantenimiento al bus Y con esto se nos confirma que sin duda alguna al 100% ella es Caban Estoy seguro que esta habrá sido la reacción de muchos Incluyéndome en cierto modo Cuando Caban mencionó su nombre, la expresión de Sarval cambió de inmediato Incluso la música de fondo cambió a una más seria de golpe Claramente ese nombre de Caban le suena algo a Sarval Pero no está del todo segura Caban se refiere a la misteriosa tigre siberiana como bis o bestia en español Sobre este término lo diré mejor en español en este video y también en futuros videos En esta imagen podemos apreciar que esa misteriosa tigre siberiano tiene unas enormes Garras ¿Qué? ¿Qué pensaron que iba a decir? Malpensados Por lo que entendí y resumiendo todo lo dicho sobre las bestias Son animales que toman la forma de Friends gracias a la Sandstar Pero aún conservan todos sus instintos y naturales animal En pocas palabras, mientras que las Friends son animales con forma y mentalidad humanas Las bestias serían animales con forma humana pero con mentalidad animal Además de Sarval, finalmente vemos a Friends de la primera temporada Y son ni más ni menos que la profesora Autillo Cari Blanco y su asistente Búho Real Las líderes de la isla de la primera temporada Podemos ver de inmediato en cuanto aparecen dos detalles muy interesantes sobre ellas El primero es que tanto la profesora como su asistente tienen ligeros cambios en su apariencia O mejor dicho, en las ropas que están usando En especial la asistente Búho Real Esto posiblemente sea un ligero cambio de diseño Debido a todo lo ocurrido con el cambio de director y demás cosas El segundo es que tanto la profesora como su asistente tienen sus manos teñidas de color negro Incluso segundos después de haber hecho su entrada Conforme se acercan a Cabana y compañía, les hacen un acercamiento a sus manos En gran parte de las veces en las que la profesora y su asistente están hablando Se puede escuchar el sonido de su animal representativo El interés de Sarval en el pequeño reloj de arena y el hecho de que se lo pueda quedar Me hace pensar que ese pequeño reloj de arena tendrá algún rol importante O será de gran utilidad en futuros episodios Esa cara de, o te bebes el té o te irá mal Se nos presenta el Ceruleum Una sustancia que tras ciertos estímulos se convierte en Ceruleans Su forma y color me recuerda muchísimo al Cerulean gigante del último episodio de la primera temporada El sonido que hace el estómago de Kyururu es muy diferente al que hizo cuando conoció a Sarval y Caracal A muchos, incluyéndome, nos habrá dado nostalgia, risa y sensación de déjà vu Al ver la reacción de Caracal al probar el estofado de hongos picante Su reacción al picante, dudar de que sea comestible y luego el no parar de comerlo Es muy parecido, por no decir, idéntico a como la profesora y su asistente reaccionaron al picante del curry de la primera temporada Hay un detalle en esta conversación que puede pasar desapercibido Cuando Kyururu dice, es bastante triste, podemos ver como la expresión de Sarval cambia E incluso es la única que baja su plato al escuchar eso Sin mencionar también que Caracal la mira en cuanto ella hace esto La forma y tono en que Caban reafirma que es muy triste lo que le ocurre a una friend al ser devorada por un Cerulean Sumado a lo anteriormente dicho con Sarval y su reacción Nos da a entender que esto fue lo que le pasó a Sarval en algún momento entre ambas temporadas Y aquí es cuando entran dos teorías de las que mencioné que hablaría al inicio de este video 1. Sarval fue devorada por un Cerulean Permaneciendo más tiempo en su interior del que permaneció en el Cerulean gigante de la primera temporada Pero siendo salvada justo antes de perder su forma humana Pero lastimosamente alcanza a perder sus recuerdos Al menos de forma parcial Ya que está claro que Sarval recuerda de forma indirecta a Caban 2. Hasta donde sabemos, todas las friends que han sido devoradas por Cerulean son aquellas que no han tenido ningún lazo con ninguna persona A diferencia de Sarval que al parecer ha tenido una fuerte conexión no solo con una persona, sino con dos Si contamos también a Mirai Cuento también a Mirai debido a la reacción que tuvo Sarval a verla de nuevo en la primera temporada Volviendo al tema del lazo con una persona En la vida real hay muchos casos de animales salvajes que han formado un fuerte lazo con personas Algunos de estos lazos formados en la vida real han sido tan fuertes que incluso soportaron el paso del tiempo Y estar separados tanto animales como personas Una vez más, regresando al tema de los lazos Lo más probable es que Sarval haya sido muy cercana con Mirai En algún momento Sarval fue devorada por un Cerulean perdiendo sus recuerdos Pero subconscientemente conservando el lazo que tenía con Mirai Lazo que apareció por primera vez de forma subconsciente cuando Sarval vio el holograma de Mirai Ya que ni la misma Sarval sabía por qué estaba llorando Lo más probable es que lo mismo haya ocurrido de nuevo con Sarval Y debido al lazo que tuvo con Caban, la recuerda de forma indirecta También es posible una tercera teoría en la cual se mezclarían las dos teorías anteriormente mencionadas A este misterioso ser se le ven claramente lo que parecen ser aletas Pero su forma recuerda mucho a un barco o a un submarino Esta escena me recordó mucho a este video Sarval y Caracal derrotan al Bus Cerulean Pero, ¿qué pasó con eso de que había que destruir la piedra de los Ceruleans para derrotarlos? Además, la forma en que los Ceruleans de esta temporada explotan al ser destruidos Es muy diferente a como lo hacían en la primera temporada Ya que en esta temporada explotan en cubos de distintos colores Mientras que en la primera temporada explotaban en cubos del mismo color del Cerulean Dichos cubos de distintos colores son muy parecidos, por no decir idénticos A la Sandstar del volcán de la primera temporada Me parece curioso que ni Caban, ni la profesora y su asistente Se hayan dado cuenta de la posibilidad de volcanes submarinos Teniendo en cuenta que los libros que usó Kyururu para saber esto Estaban en el laboratorio de estas Con esas palabras, la profesora claramente se refiere a la friend gato tigre de la primera temporada Y al escenario de las idols pingüinos Lo cual nos da a entender que las veremos muy pronto en futuros episodios Cuando Caracal le menciona a Caban acerca de lo mucho que Sarval hablaba de sus aventuras Esta última se sorprende Sin embargo, la primera se disculpa debido a que pensó que tal vez al referirse a ella como extraña Pudo haber ofendido a Caban Pero claramente la expresión de sorpresa de Caban no es por eso de extraña Sino porque le sorprendió el hecho de que Sarval recordara sus aventuras Claramente ella no sabía esto hasta que Caracal se lo mencionó El tono y la forma en que Caban le pide a Caracal que cuide a Sarval Se escuchó ligeramente lloroso, entre comillas Dando a entender que Caban estaba conteniendo sus lágrimas Esto se ve secundado en el movimiento de sus ojos al decirlo Y en la forma en que ligeramente aprieta su mano izquierda en su codo derecho También al momento de decirlo Quédate con alguien que te mira de la forma en que Caban mira a Sarval Fuera de bromas, esa sonrisa casi parece la de una madre o una hermana mayor Que ve como sus hijos o sus hermanos respectivamente han crecido El episodio termina mostrándonos un nuevo ending Siendo este bastante más serio en cuanto a la música que el anterior ending Y mostrando durante prácticamente todo el ending Uno de los cubos de colores que salen al derrotar a un Cerulean en esta temporada Lo siguiente, más que una curiosidad, es una opinión La forma en que terminó el episodio casi parece una despedida Casi nos da a entender que muy probablemente no veremos más a Caban Lo cual espero no sea así Y también hubiese preferido una despedida mejor entre Caban y Sarval Al menos hubiera aceptado un apretón de manos entre ellas Pero fue Kiruru quien hizo esto Realmente espero que Caban vuelva y que Sarval recupere sus recuerdos de ella totalmente Pero habrá que esperar a futuros episodios Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo Agradezco que hayan llegado hasta aquí Espero que el video haya sido de su agrado Si es así, por favor no se olviden de comentar Darle like, suscribirse y activar la campanita Para así estar atentos a futuros videos Hasta la próxima